Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? En principio agradezco tener la oportunidad de esta entrevista para poder comentarles un poco lo que va a ser el IAC número 105 que vamos a realizar acá en Argentina en el mes de octubre. Básicamente las fechas son 10, 11 y 12 de octubre en el sede número 1 de caseros. Estamos trabajando mucho para que la gente lo pueda disfrutar, creemos que va a haber muchísima gente. En principio va a ser histórico que por primera vez en IAC va a haber grandes maestros, maestros, ocho maestros, contando con el profesor Fabián Izquierdo que va a estar aparte del KidCurs, que básicamente también es toda la gente que se incorporó nueva al comité técnico, que va a llegar una semana antes para poder trabajar todos juntos y recorrer todas las formas y toda la parte técnica. Lo importante para el que va a asistir es quiénes son los nombres de los que vienen, los que tienen muchos años en Taekwondo, recordarán cuando venía el general Choi y venía con el maestro Clint Norman, que era el que mostraba las formas. Estamos hablando de hace 20, 30 años atrás. Lo van a recordar a él, que es el presidente de Canadá y es miembro del comité técnico. Es una de las personas que van a venir. También los que estuvieron en los campeonatos mundiales recordarán en 1990 al maestro Pierre Laquer, porque salió campeón mundial en la categoría de forma Cuartodame. Es el director técnico de Canadá y también es uno de los que va a estar presente. Los que van a los campeonatos mundiales también verán cómo fue el progreso de Nueva Zelanda en los últimos 10 años. Bueno, el director técnico de Nueva Zelanda y el profesor Maffei es otro de los miembros del comité técnico, que también va a estar acá. Todos conocen al maestro Paul Weyler, el vicepresidente primero de la IDF, que fue el que desarrolló el taekwondo en África. En los últimos 7, 8 años ya incorporó 11 países de África. Y aparte conocen el nivel técnico de Alemania. Él fue durante cuatro veces constitutiva presidente de la Federación Alemana. Así que es un técnico de primera línea. No les puedo decir nada del gran maestro Lahn, porque ustedes ya lo conocen. Estuvo acá ya compartiendo el taekwondo con ustedes. Excelente gran maestro, excelente persona y excelente técnico. También va a estar con nosotros. Por supuesto, el gran maestro Traster va a ser el invitado especial como presidente de la IDF. Y también va a presentar el programa Armonía, que fue un programa que está desarrollando y que por primera vez lo vamos a ver aquí en Argentina en el IAC. Y el profesor Fabián Izquierdo, una de las personas que yo creo más capaces en el mundo en el estudio y en la habilidad para enseñar a los chicos, van a tener el gusto de escucharlos otra vez, otra vez con toda la sapiencia que él tiene con respecto a la parte del curso de chicos y de repente, por lo menos en tres horas, tener un panorama general del programa de chicos. Vamos a tratar de hacer el IAC en tres áreas diferentes. Una para la categoría de cuartos danes en adelante. Una para la categoría de primeros, segundos y terceros. Y una área que vamos a dejar para repaso en algunas horas y para las categorías de séptimos y octavos danes en muchas otras horas para que ellos también tengan una parte especial en el IAC solamente para ellos. Así que creo que va a ser muy lindo, estamos trabajando mucho, creo que van a tener los mejores maestros del mundo durante tres días y estamos haciendo todo el esfuerzo para que cada uno de ustedes lo pueda disfrutar.